¡Seguro y gratuito! ¡Alerta Alemán! ¡Seguro y gratuito! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por la política latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por la política latina! ¡Internet! ¡Internet! ¡Internet lo partida! ¡Y ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que decimos fe! ¡Y ahora que decimos fe! ¡Abajo abajo el más cercano se va a caer! ¡Abajo abajo el más cercano se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Nosotras las incómodas, el bloque de las locas, las gritonas, las revueltas, las indefinidamente raras, las putas, las estridentes, las trans, las mujeres hartas de tanta mierda! ¡Decretamos! ¡Por nuestras cuerpos no pasarán! ¡Marcela Pineda! ¡Sos una embustera! ¡Alexia Riva! ¡No legislas por nuestra vida! ¡Lo hacen por intereses particulares! ¡Suelta y calleja! ¡Los artistas! ¡Te decimos! ¡Solo mierda dejas! ¡Ladena Fuentes! ¡No te creemos! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Le decimos! ¡Por nuestras cuerpos no pasarán! ¡Calad Navarro! ¡Misógeno y machista! ¡Ernesto Castro! ¡Hipócrita y racista! ¡Carlos Bruch! ¡Acosador de niña y fascista! ¡Cristian Guevara! ¡Corrupto de mierda! ¡Y a toda la bancada siempre le decimos! ¡Por nuestras cuerpos no pasarán! Las mujeres nos hemos tomado las calles de San Salvador, también lo haremos el próximo martes y esperamos pues encontrarles también en todas las actividades. Gracias por ver el video.